Hola a todas y a todos, mi nombre es Naktion y esto es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos la Isla Prohibida y os vamos a explicar cómo se juega. Bueno, lo primero que tenemos es el despliegue, que barajaremos estas dos Zetas y las colocaremos de esta forma que veis aquí. Luego barajaremos el mazo de tesoros y barajaremos también el mazo de inundación. Colocaremos el medidor en el nivel que queramos probar, pues en este caso vamos a hacer una prueba a nivel iniciación. Y le daremos a cada jugador una carta al azar, en este caso pues tenemos el jugador negro y el jugador rojo. Y ahora bien, tendremos que empezar a inundar la isla. Revelaremos la carta de la parte superior y la colocaremos a un lado. Y la carta que haya salido, cogeremos la loseta y la inundaremos, que es darle la vuelta. Haremos esto seis veces más, o sea, cinco veces más, perdón. Hasta que tengamos seis losetas iniciales hundidas. En este caso pues tenemos esta de aquí, vamos a esta de aquí, me van tres, esta, esta y la última, que es esta de aquí. Bueno, hecho esto, los jugadores, pues como digo, repartimos esto al azar y colocaremos los jugadores en sus respectivas puertas. Este jugador va a la puerta gris y este a la puerta de bronce. Fijaos que las losetas tienen el icono donde va el peón. Cada jugador es importante que lea la acción especial que tiene su personaje. En este caso tenemos el jugador rojo, que es el ingeniero, y el submarinista. Y las acciones especiales, os la cuento ahora mismito, el ingeniero dice, asegura hasta dos losetas gastando una acción. Pues cuando queramos asegurar, este jugador podrá asegurar dos. Y el submarinista, pues lo que hace es que te puedes mover por una o más losetas adyacentes inundadas. Pues el submarinista se podría mover desde aquí, pues hasta, bueno, más de una. Listo. Una vez hecho esto, repartiremos a cada jugador dos tesoros también. Pues un tesorito por aquí, un tesoro por aquí, un tesoro por aquí y un tesoro por aquí. Puede ocurrir que durante este reparto inicial saquemos una de las cartas de las aguas suben. En ese caso se deja la carta a un lado y se reparte otra carta a ese jugador. Una vez terminado de repartir, barajaremos el bazo de rojo, de tesoros. Y colocaremos los tesoros a un lado del tablero para que podamos cogerlos y ya estaríamos preparados para empezar a jugar. Bueno, la isla prohibida se juega durante varias rondas hasta que los jugadores hayan conseguido salvar los cuatro tesoros y escapar por el helipuerto. O la pistola, mejor dicho, la pista de aterrizaje. Antes de que el nivel de agua llegue al máximo, o bien no se pueda conseguir uno de los tesoros o la pista quede inundada, bueno, destruida en sí. ¿Y cómo se juega? Bueno, pues durante nuestro turno podemos hacer tres acciones que pueden ser repetidas o no. La primera acción es la de mover. Por un coste de un punto de acción, moveremos a una casilla adyacente. Adyacente es en ortogonal y no en diagonal. ¿Por qué? Hay un personaje que, si no me equivoco, es el verde. A ver. Sí, es el verde. Que sí que le permite mover o asegurar adyacente, bueno, en diagonal. Para el verde, para el jugador verde sí se consideraría que todas las losetas están adyacentes a él en todas las direcciones. Bueno, pues como he dicho, una acción es mover uno. Puedo gastar otra acción, la segunda acción es mover dos. Luego, otra de las acciones es asegurar que le daríamos la vuelta a la loseta en la que estamos o bien a la loseta adyacente, que es esta de aquí, por ejemplo. Recordad, la habilidad del ingeniero es que puedo asegurar hasta dos losetas. Pues yo, moviéndome aquí, primera acción. Y la segunda acción sería asegurar estas dos losetas. La tercera acción es entregar una carta de tesoro. Yo le puedo entregar una de estas cartas de tesoro al jugador que tenga en mi misma localización. Si este juego estuviera aquí, le puedo dar un tesoro de esto a él. Ojo, solo valen las cartas de tesoro y no las cartas de acciones, que son estas de aquí, las cartas especiales. Estas cartas no se pueden entregar, solo las de tesoro. Y la última acción, la más importante, es la de recuperar un tesoro. Cuando tengamos cuatro cartas iguales, perdón, cuando tengamos cuatro, un set completo, podremos recuperar un tesoro. Y dependiendo de la localización que estemos, aquí en esta localización, bueno, en estas dos de aquí, podemos recuperar este tesoro. Luego, en estas otras dos, podemos recuperar este otro, y así pues con los distintos tesoros que hay. El objetivo, recuperar los cuatro tesoros, como he dicho antes de que todo se vaya al cabello. Y la gracia es que al terminar nuestro turno, lo que tendremos que hacer es robar cartas. Y robaremos dos cartas de tesoro, que añadiremos a nuestro mano, por aquí, y por aquí. Importante, nuestra mano es de cinco. Si tenemos más de cinco, tendremos que descartarnos hasta quedarnos con cinco. Y luego tendremos que robar cartas de inundación, dependiendo del nivel. Que en este caso es nivel dos, pues robaremos dos cartas. Robamos una carta por aquí. Y aquí. Y robamos otra carta por aquí. Y listo, le tocaría al siguiente jugador. Así iremos jugando, como digo, hasta que se inunde o ocurra algo. En el momento que salga una carta de la marea sube, a ver si consigo encontrar una, que es esta de aquí. Perdón, las aguas suben. Lo primero que tenemos que hacer es, en un orden, hacer esta sección de aquí. Que lo primero es, sube el nivel del agua hasta la siguiente marca. Pues, subimos hasta la siguiente marca el nivel del agua. Lo siguiente es, mezclamos la pila de descarte y la colocamos encima del mazo. Esto, lo que va a ocurrir es que las cartas que ya han salido, pues van a poder salir. Y qué ocurre cuando salga una carta que ya está inundada. Bueno, pues, ahí es donde está la gracia. Esto se colocaría encima del mazo y esta carta iría al descarte. Y como digo, si robamos ahora cartas, puede ocurrir que, obviamente en este caso, vuelva a salir una que ya está inundada. Por eso, esta acción, la de robar tesoros, se hace antes de robar cartas de inundación. Porque aquí es donde está la gracia. Si vuelve a salir una carta que ya está inundada, la loseta se retira. Y por aquí no podrá pasar nadie, salvo el submarinista. Claro, esto puede ocurrir que con una de las cartas que salga, aquí está, sea el tenipuerto. Por tanto, habríamos perdido la única forma de escapar. O también puede ocurrir que se inunde una de estas localizaciones y cuando salga la siguiente B, se descarte. Y por tanto, en esta localización ya no se puede conseguir este tesoro. Hay dos localizaciones por tesoro, pero si se descartan las dos localizaciones, pues sabremos por ello también. Y nada más, un juego cooperativo, muy chulo, en que o todos ganamos o todos perdemos. Que además, pues, está muy guay porque da pie a unas partidas muy intensas, se sufre bastante. Y es fácil de ganar, pero sí que es verdad que tienes que tener muy buena compenetración con los demás jugadores y demás. También decir que es un juego que a cuatro jugadores es mucho más difícil que a dos. ¿Por qué? Porque los jugadores se van repartiendo cartas y claro. A lo mejor yo tengo estas de aquí, pero el otro jugador tiene una de estas y tiene esta que me falta a mí. Entonces tengo que ir hacia donde está él para poder que me dé la carta y demás. Cada jugador, pues, tiene una habilidad especial que es muy importante tener en cuenta porque sin esto es difícil ganar. Y nada más, la verdad es que ese juego, como he dicho, está muy chulo. Tengo también el otro, que es el desierto prohibido, que a mí me gusta bastante. Es más difícil que este, a mí me parece, claro. Y no sé, muy bueno, un juego muy divertido que me apetecía traeros para que supierais cómo es y demás. Si tenéis alguna duda, cualquier pregunta o cualquier petición, ya sabéis que en los comentarios os responderemos al momento. Si no, siempre os digo que en las redes sociales estamos activos y también respondemos al instante. Creo que no me dejo más nada. En estos días voy a intentar subir algún vídeo de encuestas o algo así para que podáis ver más o menos los juegos que tengo. Y me interesaría realizar algunas que otras partidas. Mi interés sobre todo es hacer una partida de a ver hacia hasta dónde aguanto en el Pathfinder del juego de cartas. Si os interesa, ponedmelo en los comentarios para que yo pueda verlos y demás. Y no sé, me parece muy guay. De todas formas, os pondré comentarios para que podáis contestar ahí y demás, porque sé que mucha gente no se queda en el final del vídeo. Así que nada más, ya lo último que me queda es recordaros que os suscribáis y que le deis un buen like al vídeo. Nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.